Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo la herramienta que he estado buscando para el terminal Hace bastante tiempo, pues yo te diría que hace dos o incluso tres años o incluso más que en un momento determinado me planteé empezar a utilizar el correo electrónico directamente desde la terminal ¿Por qué? Bueno, pues este tipo de cabezonerías que me dan a mí de vez en cuando de utilizarlo, de hacer todo desde la terminal Al final, para mí, la terminal es tan sumamente productiva que cualquier cosa, pues, termino haciéndolo en la terminal. Escribir los artículos, preparar, extraer el audio de los videos, preparar los podcasts, todo, 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 prácticamente todo lo hago desde la terminal Hay algunas cosas que no, por ejemplo, grabar estos videos lo hago directamente desde OBS Studio, pero el resto de cosas, pues prácticamente lo hago todo desde terminal Algunas no, tampoco, no te voy a engañar. Por ejemplo, la navegación sigo haciéndola directamente desde Firefox, desde mi navegador por defecto, desde hace muchísimos años Sin embargo, te tengo que decir que, bueno, pues esto de la parte correspondiente al correo electrónico, pues no terminaba de hacerlo. Pues yo quería, me empeñé, me empeñé de algún tipo de manera en hacerlo desde terminal. Y para hacerlo desde terminal estuve probando distintas opciones. Probé MUT, probé Neo MUT, probé Alpine y ninguna me terminaba de convencer Al final, lo que me encontraba es que en lugar de ser más productivo por utilizar el cliente de correo electrónico desde la terminal, era justo todo lo contrario. Era mucho más improductivo Me representaba mucho más trabajo. Y claro, eso no podía ser. No estoy diciendo que Alpine, MUT, Neo MUT, que todas estas herramientas sean muy complejas, sino que probablemente yo no le dediqué el tiempo suficiente para aprender sobre ellas, para poder gestionarlas, para manejarlas con suficientemente soltura, con suficiente desempeño, con suficiente facilidad como para trabajar de una manera cómoda. Y al final, digamos que perdía bastante más tiempo intentando resolver este tipo de cosas que, bueno, pues que realmente gestionando el correo. Para mí el correo, y esto ya lo he comentado en más de una ocasión, pues es algo que me cuesta. Me cuesta mucho porque te metes a gestionar correo, empiezas a leer correos y se invierten muchísimo tiempo. No solamente por los correos que realmente son necesarios, sino por la cantidad de correo spam que llega. Y claro, esto no puede ser. Hacerlo desde terminal, pues evidentemente es mucho mejor en tanto en cuanto te evitas el problema de, pues, todo lo que es el correo basura y todo esto porque lo gestionas de una manera mucho más rápida. Bueno, total, que como te digo, estuve investigando sobre estas herramientas MUT, NeoMUT, Alpine, y bueno, pues al final lo descarté. Hace unos días, bueno, diríamos, yo te diría que hace ya algunas semanas, bastantes semanas, yo te diría que meses, prácticamente meses, que estoy dándole vueltas a gestionar el correo electrónico directamente desde un gestor de correo, o sea, un servicio de mensajería. He estado pensando en hacerlo con Mattermost, he estado pensado hacerlo con, ahora no me va a salir, con Matrix, con Telegram, y estoy ahí barajando distintas opciones. La cuestión es que cuando tanto el envío como la recepción de correo electrónico sean a través de un servicio de mensajería. ¿Por qué te estarás preguntando? Bueno, pues al final, por una sencilla razón, y es que los servicios de mensajería los tenemos tan de la mano, estamos tan habituados a trabajar con ellos, que no nos cuesta prácticamente nada. Prácticamente somos muy intuitivos a la hora de hacer todo esto. Con lo cual, pues bueno, pensé, a lo mejor es una buena manera de intentar resolver todo este problema de los correos electrónicos. Luego ya veremos, porque me imagino que al final esto volverá otra vez al redil, pero quería intentarlo. Así que he estado, de hecho estoy, implementando esa solución. Esa solución, pues básicamente es una solución implementada en Rust, que no es ni más ni menos que un bot de Telegram, en principio, o un bot de... Lo tengo a caballo entre Telegram, Mattermost y Matrix. Estoy probando con los tres, a ver cuál de los tres me resulta más cómodo. Entonces ese bot lo que me permite, por un lado, recibir todos los correos electrónicos en algún canal determinado y contestando a cada uno de los correos electrónicos, directamente envío el correo. En fin, que te estoy contando todo este rollo para luego contarte lo siguiente. En esa investigación, pues he estado viendo distintas herramientas y opciones que existen para tanto recibir correos electrónicos utilizando distintos crates de Rust, como pues otras alternativas. Y en una de estas investigaciones he caído en Himalaya. Y no es que me haya subido al Himalaya, no. Es que he caído en esta herramienta. En este, como le dicen, esta interfaz para línea de comandos para gestión de correos electrónicos. Y funciona de maravilla. Funciona espectacularmente. Básicamente, lo que hace es, pues bueno, pues traerse al terminal todo lo que son los correos electrónicos, pero sin sufrimiento. De forma fácil. Lo que yo he estado buscando, básicamente. La configuración es tremendamente sencilla. Simplemente se trata de crear este archivo de configuración en la dirección .config Himalaya.config.tomel. Le tengo que dedicar, por cierto, un capítulo a tommel porque cada vez me gusta más. Aquí defines algunos parámetros como tu nombre, dónde vas a hacer las descargas, la firma que quieres poner y luego los parámetros correspondientes al correo electrónico. Los parámetros correspondientes, tanto lo que viene por defecto, como las conexiones tanto IMAP como SMTP. Aquí me he entretenido un poco más por esto de aquí. IMAP Password Command. Yo, por aquello de no interpretar lo que estaba escribiendo, directamente aquí puse la contraseña, pero no es así. No se puede poner aquí la contraseña. Lo que hay que poner aquí es un comando que te permita utilizar o que te permita extraer la contraseña. Por ejemplo, aquí está utilizando Pass para obtener la contraseña y aquí está utilizando otra herramienta que no sé cuál es, que se llama Security, no lo sé, para obtener la contraseña. Aquí, si nos fijamos, si vamos a la wiki... Bueno, aquí te dan más opciones, más parámetros, por ejemplo, el formato... ¿Qué más? IMAP... En fin, aquí tienes... Bueno, aquí tienes bastantes. Otra característica interesante que no te he comentado hasta el momento es que te permite gestionar varias cuentas de correo. Por ejemplo, esta te permite gestionar Gmail. Esta te permite gestionar una cuenta de Outlook, otra cuenta de tipo local, otra cuenta de tipo... ¿Ves? Tienes distintas cuentas. Bueno, interesante, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, y sobre todo, una de las características ya has visto que el archivo de configuración es muy sencillo y además tiene otra característica muy interesante, que está en texto plano, con lo cual lo puedes guardar con tus dos files. Tienes que hacer un poquito de ingeniería para aquello de no dejar toda esta configuración clara, o sea, que se vea. Por ejemplo, por lo menos lo que es el correo electrónico no deberías de ponerlo aquí, debería de quedar como una variable de entorno que se cargue cuando haga falta y lo mismo pasa con el... Bueno, esta parte del correo electrónico sí que podrías hacerlo. Pero, bueno, lo dejamos ahí, ¿vale? Abrimos ahora una terminal, una consola. Bueno, yo la tengo aquí abierta. Y vamos a ejecutar Himalaya. Y aquí tengo, por ejemplo, mis correos electrónicos. O sea, mis correos, los últimos correos. Fíjate que aquí aparece una serie de etiquetas, de flags, que te permiten conocer, pues, si hay un archivo que no es conocido o lo que sea, ¿no? Y de la misma manera, si pones Himalaya, Himalaya, Reat, 181, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Directamente te lee el correo número 181. Lo tienes aquí. Aquí ya parecía como leído. Eso está fantástico. ¿Más cosas interesantes? Otra cosa interesante, porque yo aquí he puesto Himalaya, pero también puedo hacer limit 5, por ejemplo, 5. Himalaya. 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 De hecho yo, list. Oh. List. A ver, menos, menos, help. Vale, esto es. Vale. Te permite seleccionar, por ejemplo, S, el tamaño de la página, 1. ¿Qué es lo que me hace? Me muestra un único correo electrónico. Más cosas interesantes. Otra cosa súper interesante, que no me voy a acordar, bueno, que no me voy a acordar ahora, es Himalaya. Esearch, aquí. Bueno, no me devuelve ninguno, porque son los no vistos, pero también puedo hacer esto, con los vistos. Y aquí lo que he hecho ha sido que me traigo los últimos 100, y solamente me traigo el ID. ¿Para qué? Pues para luego marcarlos como leídos. Pues, por ejemplo, otra cuestión interesante es que es Himalaya, list, format, json. ¡Ahhh! Pues con search. A ver... No, pues aquí no está. Menos, menos, help. Menos, v, account, el nombre de la cuenta, el archivo de configuración, el mailbox. Ah, vale, es con menos o, o menos output. Vale, vale, vale. Menos, menos output. JSON. Ahora sí. ¡Uy! Ah, bueno, claro. ¡Oh! Limit. Perdón, limit. Ahora sí. Claro, esto ya lo parseamos contra jq. Y tienes... Que antes he hecho una tontería, porque tenía que haber hecho esto, punto... Esto es... Response. Punto id. Y me da directamente el listado de los ids. Porque una de las características que te puedes encontrar, sorpresivamente, es que, como los pinta con colores, cuando hagas el jq, pues no te lo va a sacar correctamente, porque, fíjate, mira. Antes lo he hecho aquí. Este es. No voy a poner el size, sino que voy a poner list. Con cat no lo he hecho antes. History. Grep. Himalaya. Esta es, que es el 98, 9, 8, 6, 8. Vale. No puedo hacerlo exactamente igual, porque tengo que poner sin. Uy. Himalaya. Search sin. Bueno, ya has visto. Las posibilidades que te da esta herramienta. Es ya... Esta es una de las opciones que he estado barajando. Una... Bueno, por supuesto, espérate un momento, que me he olvidado de otra cosa. Himalaya, menos, 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 help. Himalaya. Send. Himalaya. Send, menos, menos, help. Y te permite enviar un mensaje. A ver, vamos a ir a la página. A ver... Aquí está. La ayuda está fantástica, ¿eh? Por ejemplo, Send. Himalaya Send, guión, guión, from, tal, tal, tal. Aquí te permite hacer tus cositas. Aquí me falta el tú. Pero bueno. A ver. Es que... Más... Otra cosa interesante son... Watch. Watch es lo que te permite... Es monitorizar... Eh... Como te digo, monitorizar qué es lo que está sucediendo. Para esto, bueno, tienes que crear un servicio... En fin, tienes que hacer un poquito más de trabajo. Pero lo que te permite es estar monitorizando en tiempo real qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando haya algún cambio en tu correo electrónico, pues te va a avisar. Por ejemplo, esta opción. Himalaya Notify. Estar a session in idle mode. Cuando llega un mensaje, simplemente, pues eso, te avisa. Con el Watch puedes hacer más cosas. Lo que puedes hacer es que te avise y dependiendo de lo que sea, haga, pues distintas operaciones. Pero bueno. Que al final es una herramienta súper interesante. Porque te permite no solamente consultar el correo electrónico, no solamente enviar correo electrónico, responder a todos los correos electrónicos. Por ejemplo, la opción de replay. Replay 42. Te permite contestar al 42. O sea que, bueno, aquí ya has visto todas las opciones que tienes. Yo, es una de las herramientas que estoy barajando. Si, implementar el contenedor Docker con la aplicación realizada con RAST, directamente desde cero por mí, o bien utilizando, o bien utilizar Himalaya para la parte de enviar los mensajes a Telegram. Es decir, cuando recibo un correo electrónico que lo envíe directamente a Telegram. Y cuando desde Telegram conteste, pues directamente que envíe el correo electrónico. Pero bueno, ahí estoy. La cuestión es que iba a por uvas y me encontré este melocotón bien interesante. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo. Espero que le saques mucho provecho. Y sobre todo, espero que le saques mucha utilidad. Porque se trata de una herramienta fantástica. Y poco más. Espero que te haya gustado el vídeo. Espero que lo disfrutes. Espero, sobre todo, que sea de utilidad. Y si puedes, pues suscríbete. Por aquello de que estés al tanto de todo lo que voy encontrando por ahí. Y de, sobre todo, pues eso. Lo que vengo a contar siempre es sobre el proyecto atarea.es. Para que llegue a más gente. Que cuanto más gente lo conozca, más gente puede disfrutar de Linux. Etcétera, etcétera. Que no me quiero ser pesado. Venga, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.